Charran 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 chan 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 gorilón Bueno que estamos armando un escorpión robótico al estilo gorilón Sabes con montadoras, un LED en la cola para que lune bonito Un LED en la boca para que escupan luces, ojo de LED Plase robótico todo montado sobre una batería reciclada También hicimos unos bonitos LED para que lune el piso Y esto también nuestro escorpión que quedó muy bonito Bueno agradecemos a los amigos del POR51 Por aguantarnos con todas nuestras pelotas Bueno, seguimos montando el escorpio del escorpio Manzanita, vengan la chupada si les gusta Y le agradezcan a POR51 Unos amigos que pueden hackear su Facebook Y robarle todas sus cuentas a pantalla Ahí estamos Robando el circuito de las luces Como ilumina, como prende todo Las resistencias Está muy bonito, cojonudo POR51 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 Bueno, seguimos a la televisión Ahí está, montado ya con las patritas Muy bonito, el fondo brillante Listo para probarse A ver cómo ha quedado nuestro escorpión robótico He hecho todo con partes recicladas Encontradas en el tacho de basura Lleguita, bonita Llegamos, cargador Llegamos, cargador Con luz de carga Protección de carga Para la batería Que es recargable Está de chamear la batería Pero la recuperamos Y la reciclamos De para mover la luz, el diodo Muy bonito Va a funcionar Perfecto 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 Jala, jala Te ha quedado, cojonudo Jala, tan bonito Nuestro armado latino Nuestro robot latino Nuestro escorpión latino Para todos los amigos latinos Vamos a probar cómo camina Mira cómo se maneja Eso es un escorpión latino Mira, baila y se maneja Mueve el toto Nuestro escorpión latino Ahí está, mira Caneja sube Este escorpión fue hecho a pedido y un amigo franco, pagano, satiño, satiño y un amigo, franco, pagano, satiño, 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 satiño. Quiero comprarlo Pero no sé si lo vamos a vender Porque es un escorpión latino Mueve el toto Solito Y baila el toto Y chavala chica No quiere bailar Y baila el toto Y baila el toto Y baila el toto Y baila el toto